hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy Sole Pascual os voy a enseñar cómo se ponen las molduras de elastic wood es madera flexible con el calor se vuelve blandita y se puede adaptar a las superficies que quedamos este es el código de 045 y mide 2 metros con 15 el ancho creo que es de uno y medio más o menos que ahora os digo porque lo voy a poner en una balda que que mide 1,6 veis va en este cantito de balda que es del mueble que ya no sé si habréis visto pero veréis pronto mide si esta mide 1,6 la moldurita me mide 1 con hay que me escapo de cámara perdón esto me mide 1,4 vale entonces así me quedan dos milímetros para poderla adaptar veis aquí está un poco rígida y se parte si yo estiro así se parte entonces que tengo que hacer darle calor y veis como cambia totalmente este trozo si sigo si lo si lo fuerza veis se parte pero aquí nos ha cambiado ya totalmente vale aquí le voy a dar un poquito más así para poder enderezarlo y voy a medir a ver qué trozo necesito le voy a cortar un poquito más veis se corta súper fácil con cúter esto lo vuelvo a enroscar y lo guardo para otra cosa como os he dicho tengo aquí 2 metros y 15 centímetros bueno que los 15 serán estos más o menos o sea que me quedan aquí menos de 2 metros porque este trozo que he cortado la balda tengo de 51 y medio o sea que es más o menos lo que tengo aquí eso es un poquito más a ver si os lo puedo enseñar como es la pieza bastante grande lo voy a calentar un poquito más para poder enderezar la vale he cortado a ver si os enseño este cachetín de más vale entonces lo voy a pegar luego lo corto eso para pegarlo cola blanca cola blanca de carpintero de buena calidad un poquito de calor para que me quede rígido y lo planteo me ha asegurado que esta parte es la parte que voy a ver en el mueble luego esto lo voy a pintar pero lo quiero pintar ya puesto voy a usar esta cola cola blanca rápida para madera que la tengo también en el catálogo es un bote pequeñito que sale muy bien de precio 385 y son cuánto viene 125 gramos vale es una cola blanca rápida para madera de acabado transparente se abre así un poquito que tenga suficiente cola luego el exceso se puede limpiar pero es mejor que tenga suficiente cola para que todos los los puntos toda la superficie quede bien pegada hacer presión unos segundos en cada sitio ahora voy retirando el exceso según voy apretando con un trapito seco y es unos segunditos lo que tarda aquí por ejemplo que quiero cambiarle de posición le doy un poquito de calor y lo giro aquí un poquito porque es esta esquinita se me estaba subiendo para arriba entonces con un poquito de calor entonces con un poquito de calor la llevo donde yo quiero si lo esfuerzo lo parto entonces es mejor ir calentándolo ahí está ya habéis visto cómo se ha partido al principio es bastante frágil cuando está fría vale entonces este cachito que me sobra aquí vale luego esto lo puedo lijar me ha quedado aquí un poquito de crosca que no he cortado pero luego cuando esté bien seco le paso una lija que me quede suave vale pues sigo retirando el exceso de cola que tengo en estos lados y prácticamente está pegado lo que voy a hacer ahora es pintarlo pues este mueble lo veréis seguramente que después de esto porque esto lo voy a poner ya mismo un vídeo cortito de cómo se pone las molduras flexibles de cómo reaccionan de cómo veis que se pueden romper si hacemos en frío pero en cuanto calentamos se vuelven flexibles esto habría que volver a calentar otra vez no os tiréis porque se vuelve a partir en cuanto pierde el frío se vuelve a partir o sea que volver a calentar con pistola de calor o con la pistola de embossing o con un secador de pelo pero con calorcito lo llevamos a donde queremos y mirad súper rápido ya me ha cogido la cola la verdad es que me ha funcionado muy bien os digo que esta cola la voy a tener en el catálogo os dejaré el enlace abajo en la cajita de información y cualquier consulta me decís os voy a enseñar también cómo reacciona a la pintura cómo se puede pintar no le voy a dar imprimación le voy a dar una pintura a la tiza porque lo quiero unificar con el mueble que tengo luego le voy a hacer varias pátinas pero ya veis que se pinta de maravilla aquí se me ha olvidado lijarlo ahora vamos a dar un poquito de lija en esta esquinita van súper bien, súper rápido vale pues dejo secar y ahora empiezo a dar las pátinas ya que es un vídeo cortito para que veáis las posibilidades y al igual que el mueble lo voy a hacer con dos colores solo que esta vez en lugar de un barniz de color lo voy a hacer con pintura la misma pintura blanca que es el Nordic Chic a la tiza y voy a usar el Purple Rain y el Black Diamond para hacerle la pátina que me quede como el resto del mueble lo aplico y ahora con un trapito húmedo voy a ir retirando aquí le he echado un poquito más porque quiero que destaque porque como es solamente esta pieza quiero que destaque un poquito más o sea, le he echado más púrpura que en el resto del mueble pero eso ya a gustos como si lo hacéis blanco y lo queréis dejar todo en blanco ahora le voy a hacer lo mismo con el color negro voy a descargar el pincel un poquito de agua la blanca no está del todo seca por lo cual se me están mezclando un poquito las pinturas y para este acabado pues la verdad es que no me desagrada si no tenía que esperar más tiempo a que secaran bien si no quiero hacer la mezcla esta que me sale así como grises esto tendría que esperar a secar bien pero este gris me gusta no quiero que sea tampoco negro negro vale ahora lo mismo con el trapito húmedo voy a quitar un poquito más y ahora todas esas partes que ves blancas todo esto lo voy a dar con la pátina dorada yo solo quería que se me quedara el negro y el morado en el fondo y ahora aquí encima va a ir la pátina dorada voy a secarlo un poquito y voy a resaltar toda la textura del ribete de la madera esta tan chula el pan de oro de dedo finger gold finger mirad que cambio y que espectacular queda es una pasada no sé si en cámara lo veréis igual que yo pero queda espectacular ahora os pongo un plano más de cerca mirad ¿veis? se ven los colores los negros los violetas estos moraditos y luego resalta un montón con el oro bueno este mueble ya lo veréis terminado pero solamente quería enseñaros como se pone la madera flexible que es importante que se caliente para poder adaptarla ¿vale? pues eso es todo espero que os haya gustado este tutorial express si es así regaladme un like si os ha gustado mucho compartirlo si aún no os habéis suscrito a mi canal suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto chao chao chao